No estoy seguro. El próximo martes o miércoles se celebra Santa Rita, la festividad de los funcionarios y creo que el Ayuntamiento tiene previsto hacerlo con ellos en el edificio CIDE. No sé si va a ser un poco la puesta del árbol, la presentación, jornada de puertas abiertas para ellos y he visto que, ligado un poco a lo mismo, que la parcela anterior a lo que es el propio edificio pegado a la carretera, se ha esplanado ya y se han quitado las piedras de grandes dimensiones entiendo que para habilitar el espacio como aparcamiento. Quería saber si había dado tiempo de hacer eso y por qué iba retrasado justo el de las parcelas de la estación de seguridad de Guiomar. Bueno, como bien ha diagnosticado usted, efectivamente se va a hacer allí esta celebración del día de Santa Rita porque queremos que los funcionarios municipales, que han oído tanto hablar y han sufrido en muchos casos los trabajos que ha habido que llevar durante todos estos años para tener ahí ese edificio, pues conozcan la concreción de sus trabajos. Más que de puesta de largo, es una forma de jornadas abiertas y que conozcan el espacio y puedan disfrutarlo y puedan conocer ese edificio polémico, pero a la vez necesario de implementar y poner en marcha. Con respecto a la parcela que hay debajo, es una parcela que no tiene ningún problema porque está ocupada por el alineamiento, por tanto no hay que pedir permiso, no hay que hacer nada y lo único que ha habido que hacer es meter las panqueras, no tanto para acondicionar o como aparcamiento, que si hace falta, pues acondicionar, sino más bien como para el hecho de que estéticamente tenga que ser un espacio, que no tenga esos vidrios bajos que tenía en la fachada del edificio. Por tanto, vamos a celebrar allí Santa Rita con la intención de que sea un espacio, pero una celebración de una exposición principal, que conozcan los funcionarios y que sea el debut de las acciones que se vayan a poner en marcha en ese espacio. ¿Y qué otras acciones tienen previstas ya? Sí, hay alguna actuación más ya prevista, que me va a permitir que no le adelante porque están todavía a punto de cerrarse, pero hay una actuación más prevista, por concretamente dos que están a punto ya de cerrarse. ¿Municipales o estéticas? Algunas municipales y otras estéticas. Concretamente de las dos que hay, hay una municipal y otra externa. ¿Y el aparcamiento del AVE? ¿Qué se sabe? Pues el aparcamiento del AVE se sabe que ha aparecido una parcela del Saref y que estamos esperando a que la autorización judicial para ser utilizada. Esta nos ha dicho que sí, pero no nos llega el papel y sin el papel no podemos hacer ni la contratación. Nos han dicho que sí, pero no podemos hacer la actuación porque el papel no nos llega y evidentemente no queremos con los riesgos. Y es más, nos hemos puesto límites. Si no tenemos ese papel dentro de no sé cuánto ha dicho el concejal, actuaremos en todo lo demás y esa la dejaremos para más adelante. Pero ha sido tan difícil poner de acuerdo a todo el mundo que a última hora lo que nos han dicho que sí, tenemos la autorización verbalmente, sí, 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 pero nos hace falta el papel. Dejándolo llenar. Pues ahí estamos todos. ¿Y esta vez no queda el presupuesto de la gastar del Ayuntamiento en la ocupación de los terrenos? Uf, creo que eran alrededor de 40.000 euros. No, algo menos. No llegábamos a la cifra máxima del menor de horas. 38.000 y 40.000 euros. Eso es la intervención. Sí, claro. No, yo me refiero a la ocupación. No, no. Si se pagará lo que entendemos. Sí, 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 se pagará, se pagará, pero todavía, insisto, no sé, las negociaciones nos han concretado, nos han cerrado y bueno, el día que lo tenga, es la segunda vez que me lo pregunto a usted, y yo por razón, el día que lo tenga, se lo van a llegar. ¿Nada más? Muy bien, pues muchas gracias. Buen día.